Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Te quiero Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Mami Que locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mi Del deseo de poseer Que locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus letrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Síguete! No me hace feliz Ni es cómico Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti Si me acerco a ti No hay respuesta, no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Porque ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa dañar Sentimientos no Tampoco alojar Y lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, 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 no Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos café, hoy es medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti Quieres caminar conmigo así Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa ríe en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Después de amar y amándote Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa ríe en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa ríe en su cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jeans me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Y así nos queremos mucho y más y más y más Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte, que bien estoy aquí amándote, viviéndote Todo empezó en el momento indicado, que bien, que bien Amarnos así, que bien, que bien, que bien, que bien Amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien, que bien En una cama de odio, que bien, que bien En una cama de odio, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos, señor, para la suite 911 No tema usted si al llamar, solo el silencio responde Es que es que tú, ya mujer Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves proclino, combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas En una cama de hotel Tú y yo en silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Y nos casamos de mañana En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves proclino, combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos y A darnos cariño Muchacha Tú sabes Seguimos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Nuestros cuerpos Expresan emociones Y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y es que son excitantes Nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Es que encierras tanto amor No No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No No creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Me fallaste Denuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mi anulado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto goce Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me bebo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica, que desilusión y que mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abúsate de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Es que tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No, no, no vengas pidiendo disculpas No, no vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molestan las mentiras Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Denuncio 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 Al calor Me fallaste Me fallaste Me fallaste Muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste ¿Y de qué manera? Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que no he vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches Son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta Tú me haces falta, por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por eso vuelvo Tú me haces falta, por eso vuelvo Y esa nostalgia, es la que me hace Tú me haces falta, por eso vuelvo Tú me haces falta, por eso vuelvo Tú me haces falta, por eso vuelvo En mi pensamiento siempre estás tú En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces falta, por eso vuelvo Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo, eres mía Mía Aunque tendré mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Chururururú Mía Mía Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía 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 Aunque vueles muy alto, eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No No trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mía, mía, estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías porque él fuera yo Mía, 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 estás deseando lo sé Ven, escápate Mía, 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 solo una noche Nada más después tú vas Tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz A la voz Por eso yo no debo alejar Y no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De profesión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta comprendí Que tú eres lo mejor de mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante es Respira el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me excita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Yo descubrí que soy tu amante Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Estoy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como llego busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel Y fallado al querer posesionarla Y me amarra y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Con droga que me mata fuego lento Eres tú mi antídoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata fuego lento Eres tú mi antídoto y veneno Y sé que estoy poniendo el riesgo a mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones En nuestra relación Me mata Pero me gusta Como droga que me mata y que deseo Eres tú mi antídoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres tú mi antídoto y veneno Lluvia, lluvia, lluvia No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Lluvia, 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 lluvia No me digas nada Día a día Día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Lluvia, lluvia No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Na, 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 na Na, 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 na Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue poseerte y quererte Sí, sí, comí la cura diamante Lluvia, besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti, tú no me dejaste Amiga, me dejaste Con las ganas Eso no se hace Lluvia, besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada y márchate Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia ¡Suscríbete! No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te he dado tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez otra vez Y otra vez Cada vez dada Y otra vez Y otra vez Y otra vez Complea Ya no quiero discutir, te lo pido por favor Querida, si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida, yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida, que me duele más que a ti esta cruel separación Querida, es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor, amar a muerte No, 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 es que no entiendes tú Que a veces el amor se siente Oh, sí, es que no entiendes tú Lo que es amar amor, amar a muerte Oh, no, 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 es que no entiendes tú Pero qué suerte Si llamase alguna vez el amor a tu portal Querida, si no quieres como yo, como yo te quiero a ti Querida, para entonces tú sabrás Como duele en el amor Querida, la herida, si el te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente Oh sí, es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte Oh no, 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 es que no entiendes tú, que suerte Y es que no entiendes tú, lo que es amar, amar, amor, amar a muerte Oh no, 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 es que no entiendes tú, que suerte Es que no entiendes tú, lo que es darse al amor Es que no entiendes tú, soñar despierto a los acordes de una canción Es que no entiendes tú, dolor de rabia al comprender que se acabó Es que no entiendes tú, no, 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 no lo entiendes Es que no entiendes tú, ya tú verás lo que es amar, 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 amor, amar, amor Amar, amar, amor, amar a muerte Tú no entiendes, chica Uó Ángel Uó Ángel Uó Ángel Uó Ángel & Zú Ún ... ¡Suscríbete al canal! Pasan los días y tú te vuelves más importante No es solo que pienso en ti, sino es que comienzo a amarte Que en el silencio me entiendes, que en la palabra te amo Cuando hacemos el amor olvido errores pasados Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Oh sí, para atraparme o hacerme trizas, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Sí, nadie en el cielo ni en el planeta, nadie mejor que tú A pesar que esta vida nos vuelve más desconfiados Tú y yo ponemos la mano y hay ganas para intentarlo Que se acomodo mi cuerpo a tu silueta dormida Es que me falte calor, sino es que tú me das vida Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Oh sí, para atraparme o hacerme trizas, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú Sí, nadie en el cielo ni en el planeta, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú Para conquistar mis sentimientos Pues no hay nadie como tú Y eso que no quería enamorarme Porque nadie mejor que tú No ha sabido atraparme Pues no hay nadie como tú Con tu cariño sincero Porque nadie mejor que tú Es que tú me das vida Pues no hay nadie como tú Tu forma de amar me fascina Porque nadie mejor que tú Y me gusta este deseo Pues no hay nadie como tú Que atrapa la magia de tu vuelo Porque nadie mejor que solo tú Solo tú, solamente tú Y tú, y tú, y tú Pues no hay nadie como tú Para disfrutarte a plenitud Porque nadie mejor que tú Cariño, nadie mejor que tú Eres única ¡Qué felicidad, tu amor! ¡Te quiero! ¡Qué felicidad! Estoy acostumbrando a ti de tal manera ¡Qué felicidad, tu amor! Cuando me mimas ¡Qué felicidad! ¡Te amo! ¡Te amo y te amo! ¡Qué felicidad, tu amor! Nadie mejor que tú ¡Suscríbete al canal! 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 de abrazarte, besarte y hacerte mía. No nos conocemos, pero te invito a una locura. Nadie sabrá, a nadie le importa. Y ahora, seremos tú y yo, y nuestros cuerpos amándose. ¿Sabes? Es que me gustas mucho. Hagámoslo, y demos rienda suelta a este deseo. Y deja que tu cuerpo se llene de placer. Vivamos la locura, la locura de la piel. Hagámoslo con furia, te lo pido. Arrópame con tus suspiros. Ámame, igual te voy a amar. Hagámoslo porque te tengo ganas. Quizás no haya un mañana. Decídete, nadie se tiene que enterar. No. Hagámoslo con furia, te lo pido. Arrópame con tus suspiros. Ámame, igual te voy a amar. Hagámoslo porque te tengo ganas. Quizás no haya un mañana. Decídete, nadie se tiene que enterar. Hagámoslo porque te tengo ganas. Hagámoslo con furia, te lo pido. Es pasar entre tú y yo. Nadie se enterará, está prometido. Hagámoslo porque te tengo ganas. Hagámoslo con furia, te lo pido. Si te gusto y hay deseo, de morriendo suelta este desafío. Hagámoslo porque te tengo ganas. Hagámoslo con furia, te lo pido. Hagámoslo, hagámoslo. Oye, siente tu cuerpo en el mío. Es que me gustas mucho. Vamos allá. Hagámoslo porque te tengo ganas. Hagámoslo con furia, te lo pido. Embriágame con el sabor de tu boca. Quiero escuchar tus quejidos. Hagámoslo porque te tengo ganas. Hagámoslo con furia, te lo pido. Apriétame. Quiero acariciarte yo también. A mí, vente conmigo. Y vamos. Amor libre. Hagámoslo. Dame esta noche. Hagámoslo. Y después adiós. Hagámoslo. Si quieres volver. Hagámoslo. Llámame. Hagámoslo. 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 Ahora. Hagámoslo. ¡Ahora! ¡Ahora! Que amanezca mal el día Tú lo disfrazas del mejor Porque le pones tu sonrisa Y tu presencia lo acaricia Y poco a poco sale el sol Por ti la noche se hace clara Porque tus ojos luna son Si me acompaña tu mirada No tengo miedo a nadie, a nada Sé que me espera lo mejor Como tú, como tú No hay ninguna que ame igual que tú Como tú, como tú Que te abrazas a mi cuello Con el beso más sincero Regalándome todo tu amor Regalándome todo tu amor Debes cuidarte en esta vida Y no te hiera el desamor Irás creciendo y la jugada Será tornando más difícil Para entregar el corazón Debes cuidar el desamor Debes cuidarte cada día De la pasión, de la pasión De la pasión, de la pasión, de la pasión Como tú, como tú Que te abrazas a mi cuello Con el beso más sincero Regalándome todo tu amor No hay ninguna que ame igual que tú Como tú Como tú Igual que tú No la hay No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Que el sentimiento es sincero Eres pura virtud No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Cuando te abrazas a mi cuello Respiro tu amor Me elevas al cielo Mamita eres Única Única ¿Sabes? No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Igual que tú Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Soy afortunado a tenerte No hay ninguna que ame igual que tú Igual que tú Muchacha Por tu manera de amar Y tu manera sensual Ninguna es como tú ¡Ay! Y me gusta Con la que respiro felicidad Contigo por siempre quiero estar Joven encangadora Nunca me abandones No te cambiaría Ni por mil amores No teñe una chifra Solo me lo sé No te olvides No te llengan No te abandonen No te olvides No te olvides No te olvides Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina, amigo, presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que me saboreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Qué triste todos dicen que soy el triste Ya que sigo pensando en ti Qué triste solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te fuiste Qué triste todos dicen que soy el triste Me conservo el amor que me diste Sin ti no se puede Qué triste todos dicen que soy el triste Qué triste luce solo sin ti Qué triste todos dicen que soy el triste Aún te sigo amando Qué triste todos dicen que soy el triste Qué triste puede decirnos adiós Cabalgaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferraré en tus cabellos Por no caer desde el alope Voy a atender a mis anhelos Antes que el día no se acoque Me perderé de madrugada Para encontrarte en mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado, amor, si domino Me sentiré como un gigante O tan pequeño como mío Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora El sol espera por nacer Cabalgaré sobre tu cuerpo Toda la noche disfrutaremos Lo divino del placer Cabalgaré sobre tu cuerpo Me aferraré de tus cabellos Al galopar sobre tu piel Cabalgaré sobre tu cuerpo Y yo cabalgaré lleno de amor Toda la noche Saberá del placer El sol espera por tu cuerpo Te daré la noche Y yo cabalgaré sobre tu cuerpo Y yo te voy a ir Cabalgaré sobre tu cuerpo Ay, te voy a ir Me ver Lo divino del placer Y tú te voy a ir Y yo te voy a ir Y yo te voy a ir ¡Suscríbete al canal!